Atención, atención, atención con la incapacidad de nuestros policías. Vamos a ver dos videos, son dos videos de Guadalajara. Por un lado vamos a ver un video donde un policía vial, pues no sabe contener a dos personas, a dos mujeres que están pues enojadas, están alteradas, hay un incidente vial, como lo quieran ver, y este policía vial en lugar de contener la violencia, pues genera más violencia. Está golpeando, lo golpean, le tiran, le hacen, le tornan, y este policía es incapaz de hacer un trabajo como lo debería de hacer un policía, es decir, contener la violencia en lugar de estar golpeando, zarandeando mujeres, pues este policía lo que debió haber hecho es calmar los ánimos de por qué estaba la situación, que se habían llevado el coche, que no se habían llevado, que si sí, que si no, eso es lo de menos y eso es lo que menos importa, porque estamos hablando de un policía que debe de tener capacidad, pero no la tiene, para contener a dos personas que están enojadas, histéricas, súper fuera de quicio, pues como sea, como lo quieran calificar, aquí simple y sencillamente el policía demuestra su incapacidad, que no tiene ni idea qué es lo que hay que hacer. Ahora vamos a pasar al siguiente video, y el siguiente video es todavía más grave, porque estamos hablando de un asalto, de cómo se roban una camioneta en pleno Guadalajara. Aquí podrán ver a una familia, es decir, es una señora con sus hijos, y en ese momento llegan los malditos motociclistas y se roban la camioneta con todo lujo de detalle, con todo lujo de violencia, están armados, los pobres niños asustados, ya se imaginarán todo eso. La pregunta es, ¿y dónde estaban los policías? Ahí sí necesitamos a policías que puedan golpear a los delincuentes, ahí sí necesitamos policías que puedan contener la violencia de los delincuentes. Se pueden meter contra dos mujeres que están enojadas por un incidente vial, ahí sí hay zarandeos y hay golpes y todo, pero a los criminales, a los delincuentes, a los que están armados, a los que sí están armados, a los que se llevan nuestras camionetas, yo nada más les quiero decir que en lo que va del año se han robado más de 3.800 vehículos tan solo en nuestra área metropolitana de Guadalajara. Ahí sí necesitamos policías, ahí sí necesitamos que contengan la violencia, ahí sí necesitamos que se les pongan al brinco, ahí sí necesitamos que contengan a esos malditos criminales y no policías que arremeten contra dos mujeres. Para eso sí son buenos, para eso sí son valientes, para eso sí son muy acá, ahí sí, no, los queremos que contengan la violencia, a los criminales les tienen miedo y a las mujeres las golpean. ¿Qué clase de policías tenemos aquí? Esos son los policías, esos son los malos ejemplos, por eso estamos a la deriva, por eso simple y sencillamente no tenemos apoyo, justicia para esas mujeres y que ese policía reciba el castigo porque lo va a arreglar asuntos internos. ¡Ya! Esa historia ya me la sé y nunca pasa nada. Contra los criminales, todo. Contra estas pobres mujeres, ¡ay sí, muy valientitos! ¡Tomen, malditos policías! ¡Ahí les voy!